¿Notas tu espalda sobrecargada? ¿Conoces todos los músculos que la integran y la importancia de realizar estiramientos específicos para cada uno de ellos? Le sugerimos algunos estiramientos para esta musculatura. Dorsal ancho, de pie cruzamos una pierna por detrás de otra y junto a un ascenso del hombro del mismo lado que la pierna cruzada, llevamos la mano del mismo hacia arriba, cruzándola por encima de la cabeza. Trapecio, de pie hacemos flexión lateral de cuello, es decir, llevamos la oreja hacia el hombro de un lado mientras que desciende el hombro del lado contrario. Esto lo combinaremos con accesos del hombro acompañados de flexiones dorsales de muñeca. Como variante, podemos modificar la posición de la cabeza, llevándola ligeramente hacia delante y hacia detrás, manteniendo la flexión lateral. Romboides. Nos colocamos frente a una silla, apoyamos los brazos cruzando las manos, la que queda externa solo sirve de apoyo. A partir de esta posición descendemos la cabeza, hundimos el pecho y desplazamos el peso del cuerpo ligeramente hacia atrás. Elevador de la escápula. Colocamos una mano detrás de la cabeza y llevamos la nariz a la axila de ese mismo lado. Posteriormente llevamos la cabeza hacia atrás mientras resistimos el movimiento con la mano colocada y con el otro brazo hacemos un movimiento de apertura por encima de la cabeza.